Estamos a punto de hacerle una broma a Chinos ¿Quieren que publiquemos su celular en este momento? Wey ¿Qué? ¿Qué? ¿Listo? ¿De qué? No para de librar mi celular, se encuentra en ningún lugar Tengo como 7 años con ese número Y tengo todo, todo ahí ¡No! Eso, eso wey No, no Rulers, este video va a ser muy especial Le vamos a hacer una broma a Jorge Y apenas voy llegando a Bobo porque yo tenía que ver otro tipo de cosas del video Y Jorge, Jimena y gran parte del equipo están adentro en una sala de juntas Y hemos planeado, Jimena y yo, que vamos a pintar el teléfono de Jorge el día de hoy Así es que estoy muy nervioso, sé que se va a poner como loco Su celular es su vida Y estoy seguro que en el momento que ustedes lo tengan Por fin van a poder tener el celular de Jorge Escribirle, llamarle, hacerle miles de cosas Así es que, ¿están listos para esta broma? Yo estoy más que listo, nervioso Pero vamos por Jimena que es nuestra cómplice Espera, vamos a marcarla, Jimena Porque el chiste es que la veamos a ella antes Y entre los dos filtramos su teléfono en nuestras redes sociales Y así veamos la reacción de Chino cuando su celular se empiece a volverlo Allá está la junta Esta niña no contesta Oye, oye Vine aquí afuera Estoy en la salita de afuera De que vas al baño o algo así Corre, corre, bye Ahorita tengo Bueno, es que Jimena Poncho se va a salir de la junta Ay, vien, vien, vien Ponchoers, estoy súper nervioso Porque estoy seguro que Jorge, mira, va a flipar tío ¿Cómo va en la junta? Disculpe, disculpe Esta señorita Tengo que dar cuenta que no vamos para allá Saluda a los Poncho Ay, no, es que tengo nervios ¿Por qué tienes nervios? Porque Chino se va a enojar Jimena es una gallona No importa que se enoje No, porque no han visto ustedes enojados a Chino, amigos Lo que tiene miedo, Jimena, es de que se venga Chino de nosotros No te preocupes, mira, le armamos una peor todavía y nos ardemos después ¿Qué dije? ¿Lista para publicar el teléfono de Chino? Ya, es momento Lo que tenemos que hacer para que podamos ver la reacción Y que no se note que tú estás involucrado en esto Ok Ponemos una historia con su teléfono Y cuando tú te metas, te hago así Y lo publicas en ese momento Ok Para que tengas la reacción de Chino, ¿ok? Ok, está bien ¿Estás lista? Mujer, ¿ya sabes? Ok Sacarla de la quinceañera que todos conocemos para verla Estamos a punto de hacerle una broma a Chino ¿Quieren que publiquemos su celular en este momento? ¡Se nos acaba de ocurrir! Vas, grabame la tuya, grabame la tuya Amigos, estamos aquí en una junta con Chino, allá está Y se nos ocurrió publicar su teléfono para una broma ¿Quieren que lo publiquemos? Ok, vean la siguiente historia Y márquenle, márquenle mucho Vamos a subir esto, es más le voy a poner broma Broma ¿Ya lo publico? ¡Chino! ¡No! Espera, publica el tuyo, no me presiones ¿Ya? ¿Ya lo publico? Una y tres Ok, ya Listo, ahora Ahora, ahora ¡Estoy nerviosa! Así me estoy diciendo Este es el teléfono de Chino Vamos a publicar ¡Deja de pegar! Ya tenemos los Insta Stories hechos Ahora te toca entrar a la junta, sentarte como si nada hubiera pasado Y mira, sorprenderte de lo que va a suceder en ese celular No quiere Es que, neta O sea, Chino sí se va a mojar Te estoy viendo, en cuanto cierres la puerta yo lo publico, eh Y me voy a Twitter y pongo el mío Ya métete, en cuanto cierres la puerta le pones en y grabas Esa es tu tarea del día de hoy Tengo miedo, ahí dice ¿Listos? Cerrando la puerta Cerrado Mándalo Listo, vean esto ¡Tarán! Ya, ya sí fue Voy a poner un Twitter, voy a poner un tweet Listo Tweeté Ya lo tweeté también Ay, te estábamos esperando Ay, amigo Estábamos viendo los colores de tu... Ahora dependemos de ustedes de que ese celular se trabe y se vuelva loco de tantas llamadas Y podamos hablar con varios de ustedes Asúense a ver qué está sucediendo No, si me tutorial muy chiquito ¿Sí? Yo me tutorial como aquí Bueno y James también, eh O sea, con el perro y con el chalequito ¿Qué pasa? Siento que no les están llamando o algo así Pero me voy a retweetearlo desde el de Rules ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Jorge? ¿Quién habla? Recibió una llamada, recibió una llamada Están llegando muchísimos mensajes No para, no para, no para Susi, Dulce, Aranza, Chinos, Liliana Jimena está haciendo carita de... Yo no fui, ¿quién sabe qué está pasando? Vean la cara de Jimena, por favor, esto se va a poner buenísimo Iris ¡No! No, 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 ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Se echa a perder el celular? No sé, ve, no para de vibrar Ponchers, ya se están como que dando cuenta porque yo veo la cara de sonrisa Dime de que está sucediendo algo Ay, ay, ya se llevó la cara, se llevó las manos a la cara Eso no quiere decir que todo esté bien Yo creo que voy a entrar y voy a fingir como que apenas voy llegando a la junta Que yo ya tuve las mías Y a ver en qué van Algo está pasando, ya hizo caras Venga, ustedes tranquilos, serio, estamos grabando vlog normal de todo el día No sé, ve, no para de vibrar No para de vibrar No para de vibrar Uy ¿Qué? ¿Listo? ¿De qué? No para de vibrar mi celular, se encuentra en algún lugar ¿Podemos revisar si se filtró algún video mi celular o algo así? ¿Por qué? Porque ve, no paran de entrar mensajes y llamarlas A ver, contesta, a lo mejor no es Hola, no puedo contestar ¿No puedo contestar? ¡Biso! 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 A ver, espérate, 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 déjame grabo eso ¿Por qué están grabando? No, porque estamos grabando vlog con mi hermano de todo el día ¿En serio? ¿De dónde has dejado el roller punch? No, pues mírense Güey, no, en serio, Carlos, hay que checar si mi celular se filtró Ya, no graben esto, por favor, no me está gustando ¡No! Ve eso, ve eso, güey, no, no ¿Y esa cómo se arregla o qué? A ver, contéstale No, es que... Ah Trato de contestar Se está trabando, se está trabando ¿Qué? Ve eso, no puedo creerlo ¡No! ¡No! ¡Mamón! ¡Pensajes chidos! Güey, hay que investigar dónde se filtró mi celular, porque... O sea, yo trabajo con esto No se puede echar a perder Tengo como siete años con ese número Y tengo todo, todo ahí Oye, y la llamada que tenemos hoy con... Igual me llaman a mi celular El chiste es averiguar de dónde salió eso, porque... O sea, está raro, ¿no? Pero ni siquiera puedo salirme, güey O sea, mira, rechazar ¡No puedo! ¡No puedo! No, rechazé A ver, aceptar, ok Es que tienes muchos amigos y te andan hablando ¡No! ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién habla? ¡No! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Te están haciendo una broma ¡No! ¡No! ¿Quién le está haciendo una broma? Le acabas de decir que le estaban haciendo una broma ¡Qué mala onda! ¡Nos echaste de cabeza! ¡Esto es una pequeña broma para usted! ¡Bienvenido a Ruler Poch! Fue idea de Jimena, yo no tuve absolutamente daño ¡No! ¡Pero sea poco junto! ¡Poco junto! ¡No me dejes a mí solita! ¡No! No, 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 no A ver, estamos haciendo una junta para planear todos los videos y todo Y salen con un ejemplo ¡No me grabo! Ya, no quiero Laura también sabía ¡Tú también sabías! ¡Tú también sabías! ¡Tú también sabías! ¡No perdíseme! ¡Y Laura diciendo no se pase! ¡Mira cuántos enlaces hay grabando títulos! ¡Tú ya sabías! ¡Ay, videollamada! ¡Acepta una videollamada! ¡Hola! ¿Bueno? ¿Bueno? No, ven, no para, no para, no para ¡Hola! ¡Salúdanos! ¡Vas a estar en el video! ¡Ah, son dos! Los teléfonos son privados Es como si yo hubiera publicado fotos de ustedes en calzones En una de esas van a salir así es que mira Todos tenemos cuerpo y estamos encuerados en la vida ¡En la vida! Ya se trabó ¿Cómo pueden entrar mensajes llamadas y todo a la vez? No, no entiendo nada ¿Hola? ¿Qué no? ¿Funeraria Tacuba? ¿Usted los mata? ¿Nosotros los enterramos? Buenos días ¿Qué dije? No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo ¿Qué hizo? Oigan, que no Ustedes son cómplices de la peor broma que me han hecho Se va Se está arreglando mi WhatsApp y mi línea telefónica ¿Cómo se va? ¿Cómo lo vamos a arreglar? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¿Cómo se supone que se pueda arreglar? No se puede arreglar ¿Cómo voy a cambiar de número? ¿Cómo voy a cambiar de número? O sea, vas a perder todos los contactos No No Los contactos los puede pasar del celular ¡Bienvenidas 2019! Tía ¿Todos están involucrados? ¿Ustedes también? ¡Obvio! ¿Todos la gente de la oficina? Todos sabían, menos tú No No Pues qué bonito Apóyense mucho A ver qué hacen para arreglar mi celular ¿Por qué eso no se vale? Estoy impresionado del poder puncher y el poder ruler Vean este teléfono Vean la cantidad de llamadas Vean esto Y siguen llegando Y siguen llegando Y siguen llegando Es una locura Los amamos muchísimo Vean esta locura Chino, tienes que estar contento Mira cuánta gente quiere hablar contigo Sí, sí, los amo muchísimo Los amo No, sí, los amo Sí, los amo mucho Pero no Ustedes no Háganse para allá ¡No para! Dejen muchos, muchos, muchos likes Y ahora quieren que filtremos el teléfono de Jime Punch ¡No, el mío no! Y los dos Se los advierto No, o sea, no hay venganza ni nada Fue una pequeña broma No pasa nada Ahorita lo vamos a arreglar Si quieres, yo te doy el mío ¿Quieren que publica el teléfono de Jime y de Diego? Pónganlo en los comentarios Y les prometo que lo hago Te voy a bloquear Yo hago todo por ustedes Ya me perforé por ustedes Hago todo Te voy a bloquear ¿Sabes qué? Chespirito tenía una frase célebre muy importante ¿Cuál? La venganza nunca es buena Mate el alma y la empeza ¡No me importa! ¡No me dejaron mi pía! ¡En qué ciego! Ustedes ya tienen el alma envenenada No importa Rulers, Punchers Los amo Adiós, se acabó esta broma Ya, punto final Suscríbanse, los amamos Esperen los nuevos videos de Ruler Punch El celular está trabado Ya se echó a perder Ah, no, sigue vivo Siguen entrando Ya pasó mucho tiempo después de la broma Y sigue así Ya está trabado No puedo entrar No lo puedo desbloquear Ah, miren, 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 miren Te amo Yo también los amo De verdad, muchas gracias por sus muestras de cariño ¡Suscríbete al canal!